¡Suscríbete al canal! ¡Sí, muy bonito! ¿Te doy todo? ¡Sí! ¡Buenísimo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ven, ven, ven! ¡Tirica arriba! ¡Uno, dos, tres! ¡Buenísimo! ¿Y ahora es ese? ¡Ya! No, todavía no. No, 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 no. No, no, no. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Déjalo ahí! ¡Y ata acá! ¡Peta arriba, no puedes! ¡Peta arriba que no lo esconden! ¡Adiós! No te le quites de encima Joder, dame todo Buenísima Vale Dios Dame todo No importa, no importa Espera, doy Acá arriba Acá arriba, está bueno Ya, vamos por ahí Sí, sí, sí A la derecha, ¿no? Repeto Repeto Buenísimo Cuidado, que viene el pasado Quita el pincho cuando te dividas Buenísimo Uy Va a ser un tricaso Cuidado, te come Dame, dale espacio a él Uno, dos, tres Buenísimo Vamos Que tricaso Uy, casi te hago un pop ahí Ah, pues el Rubiño es igual Sí que podemos ir ya, ¿eh? Sí, sí, ahora sí podemos ir fuerte Por Rubiño A mi madre Uy, yo creo que si lo petas Arriba Yo creo que está solo Sí, sí Eso, buenísimo Te cego, te cego Te cego, te cego Te cego, te cego Mete el espacio Vale Lo peto del otro lado Dame, dame un poco Dame, dame No, no, no Dame todo Vale Vale, está abajo, ahí abajo un pincho Dame espacio Vale Un trick Yo creo que le podemos hacer Bueno ¿Pero? Dale Espacio, espacio Queda, queda algo todavía Vale, que esos Estaban abusando Hace rato Ven, ven Ven, sube un poquito Para que me vaya limpiando Porque a la derecha Vienen otros Yo creo que ya este sumo Lo limpiamos todos Vamos por los de la derecha Da espacio para adelante Dame todo No, dame a mí, dame a mí Pétalo, dame, dame Dame pétalo, pétalo, pétalo Dame, dame, dame Buenísima 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 Venga, ahora le vamos a caer a este No me lo voy a separar de él Te voy a dar trick Enseguida Uno Dos Tres Casi sale Casi sale un trickazo ahí Hubiera sido épico Dejame la de arriba Si ves algún pincho Cuidado, meto una doble Cuidado Buenísima Uff Ok, tú acá mejor A ver Vale, es que fue que Que el rebote Como el rebote Estábamos muy grande No sabía que estábamos Continuando Uy, perdimos una bolota Fue cuando el rebote Si, si Te da porque quisís Para arriba hay uno Si, si, si Dale, pasa, pasa, pasa Buenísima Buenísima No Ay, pensé que te había ido Me iba a traer Me iba a traer No, no, no No, no 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 Casi la liamos Casi la liamos ahí Uy, y ese que hace ahí Madre mía Eh, lo tienes que petar Lo peto, lo peto, lo peto Lo peto, lo peto, lo peto Corre, petalo Corre Buenísima Tira pincho Tira, te quito el pincho No sabía que estabas encima No me habías dicho ¿Qué? Me di cuenta Fue ya Un papá Cállate Vamos allá por los Sí, 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 sí Están en la derecha El tiburón El tiburón venía ¿Cuándo se iba a esperar el pop Sal de ahí? Sal de ahí arriba, ahí te comen eh, pero que ahora no es de la masa, eh si, si, si eh eh eh, están los FR abajo, ven dale, dale si vale, vale, vale vale, vale dale, dale, dale dale, dale, dale esos son los que nos han dejado dale, dale, dale si, si, si dale, dale, dale dale, dale, dale buenísimo y le hago pop ya lo están petando uy, pero rebote adiós entero ah, voy a jugar con el de ahí para asegurar la masa no se pierde vale, estoy aquí encima ah, teo, teo y aquí eh, quítate eh, quítate cuidado, casi te cuento black tower dark tower ahora pop 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 fan Deja yo te hago un poco Ay dios santo 36.000 Somos la puta NASA en esta mierda Vente, vente arriba Adios Mire y dejamos hasta Aldair Con buena más Uy aquí están los FR Tienen rabia Hola FR Dale Uuuu Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy Dejame la masa que yo se la oye Un Black Tower fan y así Y así, así termina mejor el video Me tengo que ir, me tengo que ir Listo, ok Uno, dos, tres Hola Uy la cuya, venga, venga, venga Que me quiere comer Somos nosotros, ¿no? Ah, son ustedes Vale, vale, listo, listo Quítale, 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 quítale esta, Black Tower ¿Qué tal? Eh, Black Tower, pensadme esta, después te la devuelvo Listo, listo, no, aquí les doy más a la serie ¿Qué tal, tío, tío, tío? Chau! 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 ¡Gracias!